Hey que onda como estan? Yo soy Cornichero319 y estamos de vuelta aquí en un nuevo video mas Como pueden ver aquí estamos en Gears of War, un triple de Gears of War 3 ¿Por qué? Porque yo quiero, no, no es cierto, es porque bueno ya debieron de haber visto el titulo Vamos a hablar aquí del Gears of War, la trilogía que supuestamente va a salir para el Xbox One Que mucha gente verdad, hay demasiados, demasiados rumores de que va a salir esto Lo que voy a decir no es nada confirmado, digo es un rumor como miles de esos, es uno de miles rumores De acerca de esta trilogía y como ha habido miles de rumores entonces no se, yo estoy seguro que va a terminar saliendo esta trilogía Así que pues bueno, parece ser que, lo que les iba a comentar es que parece ser que Microsoft está trabajando en esta recopilación para Xbox One Que pues obviamente contaría con ciertas novedades, ¿no? El caso siguiente, otra cosa que me pareció muy, muy curioso y raro Es que lo que es el señor Bill Spencer, el creador, bueno el que está haciendo lo que es el Gears of War 4 Bueno, de momento el Gears of War 4, lo que sí es que hace la trilogía para Xbox One Hizo un retweet, hace poco hizo un retweet de una petición de una persona pidiendo la colección Pidiendo la colección para Xbox One, la del Gears of War Y lo que sí es muy raro es que al poco tiempo este Bill Spencer borró ese retweet, ese retweet, perdón Borró ese retweet, ¿por qué? ¿Quién sabe? Se me hizo muy raro que lo retweetió y poco después como que lo borró Por algo será, ¿Quién sabe? ¿No? Hay una pista, ¿no? Entonces además ahorita les voy a mostrar, les voy a mostrar aquí a continuación una imagen lo que es No, no confirmada, claro, está no confirmada Pero dice de Marcus Fenix Collection Que aquí como pueden ver, está Epic Games Que ya, bueno, creo que yo sepa ya, bueno, X vale madre Este, Marcus Fenix Collection es el supuesto nombre, supuesto nombre No estoy confirmando nada El supuesto nombre que va a traer esta trilogía Así como lo que fue Halo Master Chief Collection Que en este caso sería el nombre supuestamente Gears of War de Marcus Fenix Collection Entonces como pueden ver aquí está la imagen del Gears 1, 2, 3 y arriba Xbox One Nada confirmado y abajo dice completamente remisorizado para Xbox One Y ahí te dice, creo que ahí te dice abajo, en la parte de abajo dice Debería ir de esto, ¿no? Dice que todo lo que va a contener y todas esas cosas, ¿no? Entonces lo que es esto, esto explica que pues obviamente llegará con bastantes novedades, ¿no? Las dos más importantes son la resolución de 1080p Yo hubiera preferido, bueno, me da igual la verdad Yo hubiera preferido que viniera con los juegos, con las gráficas como estaban de antes Y te digo, eh, ¿por qué no? Lo clásico, ¿no? Pero si viene 1080p, pues la verdad no hay problema O sea, mejor, ¿no? O sea, está bastante bien con mis juegos gráficos Es la resolución de 1080p y cooperativo para 4 jugadores en los 3 juegos No solo en la tercera entrega Que la verdad, pues digo, diciendo, esto pone en duda todavía esta filtración Si es verdad o no La verdad, no sé, es bastante, bastante interesante Y, bueno, otra cosa bastante interesante es que el juego llegaría con todos los DLC y packs de mapas aparecidos hasta la fecha O sea, que es como igual, repito, es como si fuera el Halo Master Chief Collection Que vienen todos los mapas de Halo 1, 2, 3, 4, todo completo Nada más para que tú te pases las campañas a tu gusto Tú elijas el mapa que tú quieras Va a ser lo mismo Si es que llega a salir, claro Va a ser lo mismo con la trilogía de Gears of War Bueno, Gears of War de Marcus in its collection Entonces, este, otra cosa que contendría este, esta trilogía Uhuhu, sí Aparte de que va a traer los DLC y packs Todo lo que ha habido del Gears of War Todo, todo, o sea, en serio, todo Supuestamente va a traer todo Todo lo que ha traído el Gears of War Todo lo va a traer Definitivamente todo Todo, todo, todo Sí, como el Halo Master Chief Collection Va a ser lo mismo Y otra cosa Va a tener un acceso Bueno, supuestamente ya le repito Esto no es nada seguro Pero bastante interesante Traería un acceso a la beta de Gears of War 4 Para la primavera Que supuestamente está disponible Para la primavera de 2016 Lo que viene siendo el siguiente año Así es Falta mucho, pero la verdad vale la pena esperar Si queremos que un juego salga bien Pues bueno, debe tomar su tiempo Unos dos años Más o menos, ¿no? Con Cabal of Duty Un Cabal of Duty que tarda un año Y pues luego salen cagadas Otros juegos salen muy buenos Como lo quito el caso de Treyarch Que va a sacar ya, no sé Tal vez un Black Ops 3 este año Muchos rumores Entonces siento que va a ser un juego Porque tiene tres años Que Treyarch no saca un juego Así que pues vamos a esperar Yo estoy esperando ese juego Pero bueno Y pues bueno Como nada Va a contar Regresando al Gears Contará con unos juegos de pasco Que son los famosos easter eggs Y se entregará una copia digital De la banda sonora Y bueno Eso creo que Eso ha sido todo De lo que es la Lo que es la filtración Que viene la verdad Bastante interesante Les voy a dejar al final La imagen otra vez Para que la vuelvan a ver No sé si le quieran atrasar Lo quieran dejar al final Pero voy a volver a poner la imagen 16 Years of War De Marcus Fenix Collection Supuestamente ese es el nombre Que va a tener la trilogía Para Xbox One De Marcus Fenix Collection Collection Perdón Si se veba el inglés Perdón De Marcus Fenix Collection Así es Entonces Pues bueno Eso ha sido todo De momento No ha habido No hay tanta No hay tanta Información Ya Pero así que habría que esperar Hasta que este White Peele Spencer Quiera Confirmar algo Que yo estoy seguro Que va a ser durante la E3 Pero pues bueno Bueno espero que les haya gustado Este video No sé Creo que no fue tan largo Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos hasta la próxima Saludos Y hasta luego